Hola amigos si me das de youtube voy a hacer la troller sin fin por vigésima vez Bueno, les di a la equimim y después de cargar me voy y no, a ver si me había un jugador troller y troller tradicionales, ahora entro en sin fin y después de sino como dije toca Kahn que le voy a poner traje de revolución y degollador comando o cibernético, le voy a poner comando, que no lo he puesto todavía, el oponente 1, ya es Toma 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 cuando le iba a matar me mató gotcha y y me van no y y y y y y No es nada personal, colega. Kano wins. Ahora el segundo oponente, Ali. ¿Buscas algo de acción? No, 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 no. Covered, Ali. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como el. Para bajo, para el, para bajo, para mi. ya 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 ahora botlight 12 sacas partido de la desgracia soy un dragón negro pues voy a decapitar al dragón round one fight he he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me acuerdo! Ahora Hermos, el sexto oponente ¡Suscríbete! ¡No! 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 No, 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 no. Me ha cortado cuando ya estaba matando. Cuando ya le iba a quitar toda vida. He conseguido un objetivo. Ara Quanchi, el séptimo oponente. Es lo peor que se te ocurre, brujo. Ya verás mi peor. No, 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 no. Me voy a por la bomba. Ostra. ¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cabe de listo. No hay nada. Jod. No clave. Ahora Kano El octavo oponente El que tengo yo Comando También Dabody Pero otro lado Ahora vamos a hacer todo el movimiento La X en el aire también lo puede hacer El triángulo Y la X lo ven Que le coge pero Y el difícil Voy a intentar el difícil Pa' abajo, pa' él Pa' mi Si La X en el aire La X en el aire La X en el aire Y la X en el aire Y la X en el aire Y la X en el aire Si, es el último El último de la X en el aire No es nada personal, colega Ahora Débora La novena oponente Kano Hola, querida Nos repeles, horrendo El 45 Claro con El 25 No me El 48 ¡Suscríbete al canal! 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 tan No es nada personal, colega. He completado el objetivo. Ya sin el duodécimo oponente. El duodécimo. Voy a ver un brutal. Que creo que le voy a ganar. Disponible en todas variantes. El oponente debe estar realizando. Un bro y morir para. Dar el último golpe debe ser un. Puede ser no sé si me va a salir. Así que voy a hacer. Que use tres y mantén durante el último golpe. Vale. No hay que atarse con ojo. Round two. Fight. No tiene muñe. La puerta te llama. No. 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 Cuando ya rica. La puerta. No. 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 bien me salió brutal ahora Sonya Blake la decimo tercer oponente tu hola nena me echabas de menos? echaba de menos mi puño en tu cara round one fight me echaba de menos me echaba de menos e es y No, 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 no. Ya el catorce El décimo Cuarto ponente Light Debí matarte hace años Round 1 Fight Covered in Un beso Un beso Un beso apartments A capac. Un beso Un beso Mujer Mujer, madre mía, como nada ha hecho a la pregón eeeh, me mató eeeh, me mató a 3 eeeh, me mató a 3 los dos primeros bueno después de Kano, ya toca Johnny Cage eeeh, pues nada, si os ha gustado el vídeo, pues dadle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir, adiós